Colores Hay party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Comamos la misma taza Contigo me convierto en perro de raza Por más que le traten no le da Llega full de seguridad Gana siempre, todo se le da Hay niveles pa' llegar Mejor nos miren pa' acá Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Se viene, demasiado bien Tú y tu cadera se llevan un 100 Al carajo la pena si quieres maten Cinecalera en el top 10 Cinecalera en el top 10 Ey, uff, dale acelera Ey, que te espero afuera Ya que despertaste la piedra Pase high drive, aquí tengo una tera Etcha pa' acá que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves Echa pa' caca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' caca que desde lejos se ve Ese booty desde lejos se ve Chipademe, es que rompiendo En la pista, rompiendo En to' Tú lo ves